y aquí al epitrame tiene uno que siempre me gusta decir eso no sé por qué pero no sea de bíbal y bueno como habéis visto en el título de cómo se estrenó en android tengo que buscar esto tengo que buscar youtube ordenador vale puedo buscar esto youtube ordenador en la primera en el primer link vale le damos aquí bueno tenemos que borrar si tenemos el youtube original si tenemos el youtube original no va a funcionar ahora vamos aquí y se mete en un youtube con una otra actualización de estilo ordenador la dama disfruta de youtube pero ampliamos y nos vamos aquí arriba vaya este lugar para este lugar de chocana y lo damos creador no me he hecho esto le damos a esta flechita de ahí arriba le damos a aquí va seleccionar un archivo selecciono este este público pon aquí el título ponemos la descripción la etiqueta aquí sale creo que es estreno lo da estreno y aquí le da y aquí ya quiere lo que yo quiero mediocre mañana aquí ha aquí lo da nos vamos a el caveat nuez vamos a aquí lo que yo quiero es el que yo quiero mañana ve community qué lo ha hecho esto le damos a a mira tenéis que esperar a que a que tarde se esté subiendo le damos a estrenar aquí y ya está le ponemos el estreno